Música No puedo negar que las autoridades están en lo correcto, están haciendo lo correcto, depatriar a los ilegales, pero están cometiendo una injusticia con personas que están laborando en la finca, dignamente, tranquilamente, y van y se meten dentro de las propiedades a sacarlo. Les voy a decir la verdad, yo tengo un sinnúmero de haitianos trabajando en mi finca porque los dominicanos, con honestidad, no quieren trabajar. Usted sale a buscar un dominicano, vamos a hacer una labor, y dicen que no, que no quieren. Sí están dispuestos a hacer lo incorrecto, lo indebido, los dominicanos. Atracar, robar, fumar droga, andar con un vape en la mano. Esa es una declaración fuerte que estoy dando, pero están cometiendo una injusticia. ¿Cuáles deben correr? Esos haitianos que andan en la calle transeúntes, mal vestidos, como quieran, pero el que está trabajando, déjenlo tranquilo. ¿En el caso tuyo están legales? Los míos no están legales, ninguno. ¿Y entonces? Yo te estoy diciéndoles que están haciendo lo correcto, lo están recogiendo. Tengo los documentos, las cédulas, las necesidades de ellos, de la mayoría. Miren, pero no hay forma, no hay forma de legalizarlo, de regularizarlo, porque tú dices yo lo quiero regularizar, ¿y dónde vamos a regularizarlo? Los que trabajan contigo, ¿cuántos son, César? Yo tengo alrededor de 20 haitianos trabajando. ¿Están aquí todos, entonces? Hay dos detenidos, dos detenidos. ¿Y entonces qué tú le pides a las autoridades de migración? Que debemos buscarle la forma de regularizarlo, buscar el permiso, a ver cómo lo podemos legalizar, de una u otra forma. Pero sí, con verdad, eso va a perjudicar. Pero si se llevan los haitianos a la República Dominicana, debemos cerrarla. En cuanto a las labores agrícolas, la agricultura, la poesicultura, el arroz, el cacao, la construcción, los dominicanos no quieren trabajar. Los dominicanos quieren irse para la vuelta, para Nueva York, y joder con droga. Tienes tres días ahí, pasas de hambre, ¿oíste? Tienes tres días, mira, yo te hago un dolegal, y aquí, hace tres días y no me presentan. Yo tengo el teléfono mío aquí, que me den mi teléfono. Con un medio comprado, no me retienen el teléfono. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.